Matiproducciones, ¿todo listo? Recordemos los clásicos porque aquí, aquí, en los 60 años de Ignacio, esto es Iberia. ¡Vivo, vivo, vivo! ¡Iberia! 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 ¡Sola! ¡Sola! ¡Sola de amor! ¡Sola de amor! ¡Sola de amor! ¡Iberia! ¡Es! El clásico de clásicos Hoy Ignacio 60 años ¡Vivo, vivo, vivo! ¡Vivo, vivo! Ella era una chiquilla ¡Una nena chiquilla! Nunca se había enamorado ¡Nunca se amó! Ella conoció A mi hombre ¡Y no me dudó! Enseñó a amar Esas promesas ¡Era escucha la dictación! Ella creó En sus palabras ¡Ella muy férdula! Se enamoró ¡Se no hace cuenta! ¡Se no hace cuenta! ¡Y a él se fue, si no se dice! ¡Puente, cuente, cuente! ¡Puente, cuente, cuente, cuente! A su lado ¡Arriba la palma! Y las palmas arriba, las palmas arriba ¡Ey, ey, 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 ey… ¡Ey, ey, 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 ey! Nunca se había enamorado Nunca jamás Y ha conocido a Leandro ¿Y dónde, dónde, dónde? Se enseñó a amar Estas promesas En la capital Bolivia Ella crece en sus palabras Ella fue escrita Se enamoró Ahora se cuenta Si nos lo va a día 20 Y a este juez Se dice ¡Pero se cuenta, se cuenta, se cuenta! Nunca hemos mío Nunca se escucha Más fuerte Sola llorando No, 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 no No, 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 no ¿Cómo dice? Sola Solísima Sola Sola llorando Recordando Sola de amor Sola de amor Sola de amor Sola de amor ¡Solana! ¡Como dice! ¡Sola! ¿Se escucha? ¡Sola! ¡Ahora sí! ¡Sola llorando! ¡Donde recuerdo! ¡Como dice! ¡Sola! ¡Sola el amor! ¡Sola! ¡Solita! ¡Sola llorando! ¡Ves! ¡Recordando! ¡Y la falta es la vida! ¡La falta es la vida! ¡Felicidades! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ay, 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 ay! Ignacio, 60 años. Ignacio Boncana. ¡Oye, Rosario! ¡Sí! ¡El clásico, el clásico! ¿Cómo dice? ¡No te salgas a creír, no te salgas a creír, está contigo! ¡No te salgas a creír, no te salgas a creír, no te salgas a creír. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Me quitabas con mi amor. ¡Ay, ay! Me quitabas con mi amor. ¡Ay, ay! Con otros pies, con mi amor. ¡Cómo dice! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! SUBTITULO SOLOCHILENOS40ALES Son y sonanos de enamorar O sea, nada me quieren ver Hasta a mí me quieren y yo sin lo sabe Porque yo no tengo nada Porque yo soy un soñado Si no me van a matar con lo que es la venta de mí Porque yo soy pobre ¡Hey! 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 ¡Eh! 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 Ellos no saben qué es el amor Ellos no lo saben Oye Ignacio ¿Qué dice? Ellos no saben qué es el amor Ellos no tienen qué es el amor Ellos no saben qué es el amor Ellos no saben qué es el amor Ellos no saben qué es el amor ¿Dónde está Charaña? ¡Arriba Charaña! ¿Dónde está Tarija? ¿Dónde está Tarija? ¡Perfecto! ¡Liva las manos! ¡Liva las manos! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Listo! 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 ¡Erriba las manos! ¡Eh! ¿Con familia Tancara? ¡Eh! ¿Con desastres Tancara? ¡Eh! ¿Con familia Dubini? ¡Eh! Y donde sale la familia Choque ¡Eh! ¡Arriba! ¡Eh! 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 ¡Y Dios no sabe que es el amor! ¡Oye Ignacio! ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Eh! 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 ¡ ¿Dónde está Ignacio? ¿Dónde está Ignacio? ¿Dónde está Ignacio arriba? Ellos no saben, no saben, no saben Ellos no saben, no saben Ellos no saben, no saben Ellos no saben ¡Eye! 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 La pregunta del mío para los invitados del cumpleaños Ignacio ¿Están casados sí o no? Todavía no Continuamos bailando Se vienen los clásicos Aquellas cumbias de los años 90 Como se te casaste en privado Tú eres como la cerveza El tema orgullosa Hipocresía Como también el tema 2023 Para todas las chiquillas con boquita de mierda Lo digo ¿Y dónde está la familia Tancara? ¿Dónde está la familia Tancara? ¿Dónde está la familia Mitas? ¿Dónde está Ignacio? Felicidades, 60 años Aquí, Iberia presente Felicidades ¿Dónde está la gente linda que vino Desde Desaguadero a festejar los 60 años? ¿Dónde está la gente de Desaguadero? La gente que llegó desde Bermejo, Tarija ¿Dónde está? Queremos mandar un saludo grande a Javier Espejo y Doña Sonia Prado Pasantes de la Mamita de Concepción Pasantes en Desaguadero ¿Dónde está Javier Espejo y Doña Sonia Prado? ¿Aquí están? Bienvenidos Oye, nos vamos a Desaguadero Todos estamos invitados Todos se van a Desaguadero Junto a Javier Espejo y Doña Sonia Prado Pasantes de la Mamita de Concepción ¿Dónde está la gente linda de Bermejo? ¿Dónde están mis hermanos de Bermejo? La familia Alcón La familia Alcón, ahí está ¿Y dónde está Charáña? ¿Dónde está la gente más alegre de Charáña? ¡Que levante las manos arriba! Aquí está la gente de Charáña Señoras y señores Esto es Iberia ¡Vivo! ¡Vivo, vivo, vivo, vivo! ¡Muchachos! ¡Vamos a bailar con Iberia! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar con Iberia! ¡Es mi playa de Ignacio! ¡Mueva, mueva, 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 mueva! ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Mueva, sí! ¡Oye, chiquito! ¿Dónde está? ¿Cómo dice? Que se estén privados Que las actores sin avanzar Yo no pude ¡Ey, oh! 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 ¡Fueba, fueba, fueba, fueba! Oye, Chelito, de Charaya, ¿cómo dices? Me casaste en un truñado, me casaste en amar Me casaste en amor, no más si yo te quería Oye, 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 te pago en las rojas Juramos en los zapatos, prometimos en el mal No confesas en el jurado, ahora estás en el mal Me casaste en privada, en mano de la niña De hecho tiempo para nada, te perdí otro ¡Fueba, fueba, 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 fueba! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Felicidades! ¿Dónde está la gente de Zaguadero? ¿Dónde está de Zaguadero, Perú? ¡Arriba las manos! ¡Eso sí, como dice! Te casas en privado, en mano enamorándote amor Llora por mi mala suerte, llora porque he perdido Voy a Rosario, de Jalilir ¿Dónde está Ana Duviri? Felicidades, hoy a Ignacio Se va, se va, se va, se va, se va Y las palmas arriba Arriba las palmas Arriba mis gente Las palmas arriba ¿Y dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre en esta noche? En el cumpleaños de Ignacio, 60 años ¿Dónde está? ¿Dónde está Charaña? ¿Dónde está la gente de Charaña? ¿Dónde está Desaguadero? ¿Dónde está Desaguadero? La gente de Ignacio, eso sí ¿Y dónde está Bermejo Tarija? ¿Dónde está Bermejo Tarija? La gente de este, la chula Tarija Ahí está, presente, Rodrigo ¿Dónde está la familia Tancara? ¿Dónde está la familia Tancara? A ver, arriba los Tancara ¿Dónde están los Tancara? ¿Dónde? 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 ¿Dónde está la gente más alegre? La familia Tupiri ¿Dónde está la familia Tupiri? A ver, arriba Tupiri Doña Ana Truviri, ¿dónde está la esposa más querida? Ignacio, 60 años, Ignacio Tancara, Mita. Felicidades, oye, sí. Vamos, Julio, sin llorar. Vamos, Cintia, el día de hoy. Salud. ¡Charaña! Vamos a la gente linda de Charaña. Charaña, arriba. Charaña, arriba. Charaña, arriba. Charaña, arriba. ¡Esto es Iberia! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Muévete, muévete, 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 muévete! ¡Esto es la cerveza, la cerveza, la cerveza! ¡Iberia! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la chelita? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¡Salud, salud! ¡Y las palmas arriba! ¡Ey, ey! ¡Arriba las palmas! ¡Ey, ey, ey! ¡Arriba las cervezas! ¡Ey, ey! ¡Arriba las chelas! ¡Qué sabrosa! ¡Salud, salud! ¡Muévete, Ignacio! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Eres como una piedra! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Eres como una cerveza! ¡Dónde está la cerveza! ¡Eres como una piedra! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Cámen! Y aquí para allá, y aquí para allá ¿Y dónde están las cervezas? ¿Dónde están las chelitas? ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde están las cervezas? Y las palmas arriba, ¡eh! ¡eh! ¡Arriba las palmas! ¡Ey! 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 ¡Arriba las cervezas! ¡Ey! ¡Ey! ¡Arriba las chelas! ¡Salud, salud! ¡Oye Rosario! Soy por ti, estoy sufriendo, por tu amor Estoy llorando, por tu amor estoy llorando Las veces yo te he dicho, cuántas veces quiero que te quiero Con el alma, yo te quiero con el alma ¡Vija! Lo que hago por tu amor ¡Vija! Lo que hago yo por ti, vida Lo que hago por tu amor, vida Lo que hago yo por ti Por ti mujer Por ti mujer Tú eres como la cerveza Tú te tomas y se volta Tú eres como una vieja ¡Vira en el camino! ¡Ey! ¡Ey! Tú eres como la cerveza Tú te tomas y se volta Tú eres como una vieja ¡Vira en el camino! ¡Arriba las chelas! ¡Arriba las chelas! ¡Arriba las chelas! ¡Arriba las chelas! ¡Salud, salud! ¡Hoy de Ignacio! ¡60 años! ¡Felicidades! ¡Sí! ¡La cerveza! ¡La cerveza! ¡La cerveza! ¡La cerveza! ¡La cerveza! ¡Sí! ¡Arriba, arriba! ¡Esa chelita! ¡Cómo dice! Te eres como la cerveza Tú te tomas y se volta Tú eres como unastone Tú lo tienes como una... ¡Vira en el camino! ¡Ay! ¡Ey! Tú eres como la cerveza Tú te tomas y se volta Tú eres como una piea Tú te tomas y se volta ¡Arriba las chelas! ¡Vira en el camino! ¡Vira así! ¡Vira así! ¡Vira así! ¡Vira así! ¡Vira así! De aquí para allá Y dónde está la cerveza Dónde está la chelita Dónde está la cerveza Arriba la chela Y las palmas arriba Arriba las palmas Arriba la cerveza Arriba la burguesa Sí, señor Y las palmas arriba Arriba las palmas Arriba la burguesa Arriba Felicidades A ver, a ver, dónde está el invitado más alegre el día de hoy Dónde está el invitado más feliz y contento Y que es amigo de Ignacio ¿Dónde están los amigos de Ignacio? Los amigos de Ignacio Los amigos de Ignacio Los amigos de Ignacio Los amigos de Ignacio Ahí están todos los amigos y amigas de Ignacio Felicidades La familia Tancara, ¿dónde está? Este es un cariño muy grande de parte de Rosario Fátima Oye, Rosario Oye, Vladimir Oye, Jorge, ¿dónde están los hijos? ¿Dónde está Ana Dubiri? ¿Dónde está la esposa querida, Ana Dubiri? ¿Dónde están mis hermanos de Charaña? ¿Dónde está la gente más alegre de Charaña? Aquí ya está presente el día de hoy Charaña, Bolivia ¿Dónde está la gente de Bermejo? De Saguadero ¿Dónde está el de Saguadero? ¡Ay, ay, ay! La fiesta continúa Mati Producciones Sonido de Iluminación Profesional Fer, muchas gracias Vamos, vamos Hoy es Julio ¿Dónde está Julio y Cintia? Un saludo grande cariñoso para Julio y Cintia La gente de Charaña Bienvenidos Señoras y señores Esto es Iberia Iberia ¿Dónde está el de Saguadero? ¡Sí! Desde el país de la Armada Vida Para Ignacio Aquí estamos ¡Sí! Y las palmas arriba ¡Ale, Iberia! ¡Dale! ¡Dale, Iberia! ¡Dale! ¡Dale, Iberia! ¡Dale! ¡Sí, sí, 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 sí! Así, así, así me gusta a mí Así, 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 así Imagina chiquita Esa chiquita Que me gusta mucho Cada quien la miro Que no apago de mi sobría Tiene una boquita Y tosí Dulce y grados y azar Toda su piel Me está fumadita Tiene una boquita Y una boquita Dulce apasionada Dulce apasionada Y todo su cuerpo Parece sencillo, pero ¡Buy, sí, sí, sí! Tiene una boquita de miel Tiene una boquita De miel Y esa boquita De esa boquita Me sorrisas Que me enamore más ¡Buy, sí! Tiene una boquita De miel Boquita de miel Tiene una boquita De miel Esa boquita de miel Y amor Reveniación ¡Buy, sí! Tiene una boquita Y las palmas, arriba, 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 arriba. Y las palmas, arriba, 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 Ella me sonríe Cuando ella camina Su cuerpo me fascina Y su pelo suelto Esa silla sería más bella Cuando ella camina La chica le amó Pero sus ojitos Solo a mí me miran Una boquita de miel Una boquita de miel Y esa rusa es que me da Hace que me enamore más Una boquita de miel Una boquita de miel Y ya mi labio te rude Hace que me ilusione más Una boquita de miel Una boquita de miel Y son cantos con gusto a mi Hace que me enamore más Y son cantos con gusto a mi Hace que me enamore más ¡La Padra está arriba! ¡Ey! 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 ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ey! ¿Dónde está Rosario? ¿Dónde está Bradivir? ¡Oye, Jorge! ¡Felicidades de Ignacio! Y ya mi labio te rude Y ya mi labio te rude Y ya mi labio te rude Hace que me enamore más Una boquita de miel Y ya mi labio te rude Y ya mi labio te rude La palma es arriba ¿Dónde está el salguadero? ¡Arriba el salguadero! ¿Dónde está el chareño? ¡Rosario! ¡Sí, señor! ¡Y las palmas arriba! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba Vicente! ¡Las palmas arriba! Oye, Rosario, felicidades. Oye, Ignacio, 60 años, aquí presente en Siberia. Queremos felicitar a Ignacio. ¡60 años, sí! ¿Y dónde está Charaña? ¡Arriba Charaña! ¿Dónde está la gente de Charaña? ¡Felicidades! Ahí está, acá en el centro. ¿Dónde está el salguadero? ¡Dónde está el salguadero! ¡Arriba las manos! ¡Ahí al fondo! ¿Y dónde está Bermejo Tarija? ¿Dónde está Bermejo Tarija? ¿Dónde está la gente de Bermejo Tarija? ¡Ahí, ahí! ¿Familia Tancara? ¿Dónde está la familia Tancara? ¿Dónde está la familia Mixta? ¡La familia Fernández! ¿Dónde están los Fernández? ¿Dónde están los Fernández? A ver, arriba de los Fernández. ¿Dónde está Rosario? Muchísimas gracias, Rosario. Este es el cariño para el papá más querido. ¿Dónde está Ignacio? ¡60 años! ¿Dónde está Ignacio? ¡Charaña! ¿Dónde está Charaña? A ver, ¿qué pasó con la gente de Charaña? ¡Arriba Charaña! Oye, parece que falta cerveza. Nos traemos a la gente de Sagodero, Perú. ¿Dónde está Perú el día de hoy? Bienvenidos. ¡Wow! Corazón de Madera lo vamos a cantar. Junta a Rosario. Corazón de Madera. Para Ignacio Mente, 23. 63, 60 años. Muchísimas gracias. Ya casi en la despedida. Vamos a cantar Corazón de Madera. Luego se viene el comerciante también. Señoras y señores. Eso es Siberia. ¡Viva! ¡Oye, oye! Sí, Bolivia. ¡Qué sabonero! ¡Charaña! ¡De Jamaica Bonita! ¡Aquí estamos en el piso de la ciudad! ¡Motiveria! 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 ¡Y las balas arriba! ¡Eh! 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 Arriba Charaña. ¿Dónde está Charaña? Sí. Así, 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 así me gusta a mí. Así, 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 así. Yo busco un corazón, pero que sea de madera. Yo busco un corazón, pero que sea de madera. Para que no sufrir por ti, para no llorar, para no llorar, para no tener retos. ¿Qué sabés? ¡En qué páginas, ¿Quién está resulta de comer? ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Sí! Suplica a las horas y tu pensador Corazón de Madera quisiera te ir Quisiera ser yo Ser como Madera y no sentirme ¡Arriba! ¡Diga para más! ¡Arriba! 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 ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Corazón de Madera! Corazón de Madera Corazón de Madera ¡Rosario! ¡Ay, ay, 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 ay! Corazón de Madera quisiera te ir Así, así, así me gusta a mí Así, 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 así Corazón de Madera Corazón de Madera Corazón de Madera Quisiera te ir Ser como madera y no sentiré nada Corazón de madera quisiera tener yo No suplica más horas en tu paz Corazón de madera quisiera tener yo Para ser como madera y no sentiré pena ¡Eso! ¡Qué vida! ¡Disfacción! ¡Qué vida! ¡Inacio! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sau! ¡Cinca años! ¡Inacio! ¡Tan que hermosa! ¡Felicidades! ¡Cómo dice! ¡Concita, concita! Corazón de madera quisiera tener yo Sin corazón No suplica más horas en tu paz ¡Sí, sí, 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 sí! Corazón de madera quisiera tener yo Quisiera tener yo Para ser como madera y no sentiré nada ¡Eso! Corazón de madera quisiera tener yo ¡Corazón de madera! No suplica más horas en tu paz, amor ¡Sí, sí, 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 sí! Corazón de madera quisiera tener yo Quisiera tener yo Hoy dice Rosario Fátima, hoy en la Divir, hoy en Jorge. ¡Rosario! ¡Apa Rosario! ¡Eh! 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 ¿Dónde está el Perú? ¡Eh! ¡Eh! ¡Perú! 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 Sí, sí, señor. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Sí, 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 sí. ¡Eh! Las palmas arriba. ¡Eh! ¡Eh! ¡Arriba las palmas! ¡Eh! 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 ¡Arriba Ignacio! ¡Eh! 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 ¿Y dónde están las cervezas? A ver, arriba las chelas. ¿Quiénes están tomando una rica cervecita? Arriba las cervezas. ¿Dónde está Ignacio? 60 años. El cariño. El cariño grande. De parte de su hija, Rosario Fátima. Rosario, ha llegado el momento de la despedida. El Grupo Iberia dice muchas gracias. Queremos cantarles una canción muy especial. Para Don Ignacio. Para mis hermanos comerciantes. La gente de Desaguadero. ¿Dónde está Desaguadero? Acá está. ¿Desaguadero? Qué bonito. Bienvenidos. El Perú. Bolivia también está presente acá. Desaguadero. ¿Dónde? Acá está la gente de Desaguadero. Bermejo. ¿Dónde está Bermejo? ¿Dónde está Bermejo? ¿Y dónde está Charaña? ¿Dónde 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 está Charaña? ¿Dónde? ¿Dónde está Desaguadero? Desaguadero, Perú. ¿Dónde está la gente del Perú? Bienvenidos, señoras y señores Desde el Perú, presentes acá En estos 60 años De Ignacio, muchas gracias Iberia dice gracias Gracias, sonido, Fer, muchísimas gracias Imagen e iluminación Gracias, Mati Producciones Con esto nos despedimos Y que viva mi hermano Ignacio 60 años Esto es Iberia Iberia Hey Vivo, 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 vivo Buárese, buárese, buárese Buárese, buárese, buárese Buárese Oye, Magio Si, si, si Si Eso Para todos los comerciantes De la paz Es Aguadero, Marisa Bermejo, comerciante, charaña, ¿cómo dice? Yo soy comerciante, soy un comerciante con la baliza Me lo tiré borrando bien, comerciaré toda la ciudad Yo me averraba pues duro, 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 duro Pero muy ahorrado, pero muy ahorrado A veces si yo, a veces sí, a veces no A veces no, venga, no hay nadie, para mí, para mí ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¿Dónde está don Armando Choque? ¡Armando Choque! ¡Soy! Ignacio, 60 años, en tu felicidad, comerciante Hoy es Julio, hoy es Cintia Para Julio es Cintia ¿Cómo es? Yo soy comerciante Señor comerciante Soy un clavantista Ignacio, adiós De noche iré, yo ando de acá Me acercaré, a cada agracería Y otra vez Y nada pues duro ¡Duro, duro, duro! Pero muy ahorrado Y no muy ahorrado A veces si yo, a veces sí, a veces no Vengan a ir a la vez para mi familia Yo soy joven, si amo en ti Mi vida es vieja, para mi ser yo Para mi ser yo, para mi ser yo Si nunca vas a ir a la vez Mi vida es vieja, mi amor No tengo por la adiós No tengo sueso en mi hogar Muévanse, 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 muévanse Muy buena idea Muchas gracias Ignacio, 60 años Y yo soy comerciante, mi vida es vieja A veces soy yo, nadie sabe ni Si nunca vas a ir a la vez Mi vida es vieja, mi amor No tengo por la adiós Me coseche mi hogar Muévanse, 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 muévanse Muévanse, 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 ay, ay Gracias. Ignacio, 60 años. Gracias a Rosario Tancana. Gracias. Muchísimas gracias, Berviso. Buenas noches. Y ven y hacemos sí. Sí. Sí, señor. Gracias. ¡Ay, ay, 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 ay! Y que vive Ignacio. Ignacio Tancana, mixta. Sí. Felicidades a toda la familia Tancana, la familia Duviri, Rosario, Fátima, Platimid, Jorge y por supuesto toda la familia Tancana Duviri. Sí. Todo el mundo a tomarse una rica cervecita, una rica chalita. Hoy es Julio. Hoy es Sinti, bienvenido. La gente de Zaguadero, la gente de Bermejo, mis hermanos de Charaña también están presentes. Ahí está la gente de Charaña. A tomarse ahora sí. Seco, 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 seco. ¿Se viene la siguiente agrupación? Muchísimas gracias. La fiesta continúa. No se vayan. La fiesta sigue. Permiso.